Y así se fue el lucero a su libertad Y así se fue el arroyo a su claridad No me llegó la hora de clarinar No me llegó la hora de clarinar De clarinar De clarinar Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora Tu corazón con el mío Llevan flores por el amanecer Y ella lo esconde por los bogotes Que no sé la vaca mariposa tuvo un ternel Y es los corazones Y esa noche en la luna se puso bonita Clarita que hasta Pedro se asusta Si pasa alguna al caraván